Lista. Así es chicas, iniciamos semana hablando de una nueva tormenta invernal que estará trayendo de todo un poco. Estaremos hablando de tiempo severo hacia el sur, nevadas intensas para el noreste del país. Vamos a estar vigilando muy de cerca fuerte actividad de precipitaciones hoy desde Missisipia hacia partes de las Carolinas. Luego a partir de esta madrugada comenzaremos a ver cómo esta tormenta invernal comenzará a acercarse hacia Filadelfia, hacia Nueva York, hasta mañana por la mañana. Además estará trayendo fuertes vientos e inundaciones costeras. Vamos a estar vigilando muy de cerca los acumulados de nieve que se esperan principalmente para partes del interior de Nueva Inglaterra. Desde Pensilvania hacia Maine están bajo advertencia por tiempo invernal. Pero cabe mencionar que esta tormenta invernal definitivamente va a ayudar a mitigar un poco ese déficit por el cual están pasando. Acumulados para Pittsburgh, para Filadelfia entre 3 a 6 pulgadas, para Nueva York entre 9 a 12 pulgadas, Boston entre 6 a 9 pulgadas, para Washington, Baltimore entre 1 a 3 pulgadas. Ahora cabe mencionar que este sistema será pasajero, pero si vemos ciudades como Nueva York, únicamente este invierno han recibido 2.3 pulgadas y están bajo un déficit de 16 pulgadas. Boston está bajo un déficit de 21 pulgadas. Las ráfagas de viento pudieron alcanzar hasta las 40 millas por hora. Así que mi gente, hoy y mañana desde las Carolinas hacia Boston estaremos esperando fuertes ráfagas con la amenaza de inundaciones costeras. Y también la otra historia va a ser el tiempo severo que va a estar presentando Pensacola, Tallahassee, Atlanta, Colombia, Wilmington, incluso Raleigh, tornado, granizo y vientos destructivos. Así que mucha precaución. Hasta aquí la información del tiempo, chicos. Vuelvo con ustedes. Buenos días, chicas. Sí, con la llegada de la nueva tormenta invernal vamos a estar experimentando fuertes nevadas para el noreste a partir de esta madrugada, hasta mañana por la mañana. Ahora también estamos viendo el lado cálido de esta tormenta que estará trayendo tiempos severos, fuertes precipitaciones principalmente para el sur del país. Vigilancia de tornado para estados como la Florida, Pensacola, hacia partes de Mississippi, partes de las Carolinas. Vamos a continuar viendo esta actividad no solamente de fuertes vientos sino también de lluvias. Advertencia por inundaciones que continuarán en vigor por lo menos hasta esta noche desde Alabama hacia Charlotte. Así que, mi gente, muchísima precaución, no cruzar caminos inundados es la recomendación. Cabe mencionar que por lo menos hasta esta tarde continuaremos viendo estas fuertes precipitaciones, esta tormenta irá avanzando hacia el noreste del país. A partir de esta madrugada estará llegando hacia ciudades como Filadelfia, Nueva York. A partir de mañana hacia ciudades como Boston, incluso vamos a estar hablando de acumulados importantes para Connecticut, para Nueva York, para Boston. Así que mucha precaución. Mañana por la mañana, si no tienen que salir de casa, es mejor que no lo hagan. En ciudades como Nueva York, pudiéramos estar hablando de acumulados de 8.4 pulgadas, Hartford, Connecticut, 7 pulgadas, hacia Boston, 6 pulgadas. Si pueden trabajar desde casa, es mejor que lo hagan porque estamos esperando que esta tormenta, aunque ya a partir de mañana por la tarde, salga de la costa, traiga acumulados y vientos, riesgo de inundaciones hacia la costa. Y también estamos vigilando la cantidad de millones de personas desde la Florida hacia partes de las Carolinas, que están bajo tiempo severo, vientos destructivos, granizo y hasta la posibilidad de tornados. Así que mucha precaución. Hasta aquí la información del tiempo. Chicos, vuelvo con ustedes.